Bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. 20.45 en la República Argentina y seguimos por www.radiolk.com.ar haciendo este programa que se llama Octavo Arte porque tiene su sección característica que ya ha sido presentada por la voz de Ema, locutora estrella del programa, la sección Creadores de Radio, donde todos los programas difundimos otros programas de radio que tienen una idea, una impronta personal y que hacen de la radio un arte. En este caso estamos en comunicación con Pepi de Rompiendo los Esquemas, que es un programa creado por la gente del galpón cultural Piedra Buenarte y que busca darle voz al barrio Piedra Buena de Villalugano y se emite todos los viernes de 10 a 12 por FM La Boca 90.1. Pepi, bienvenido a Octavo Arte, Mariano Milis te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, párbaro, por suerte. Bueno, hoy hemos estado escuchándolos por FM La Boca de 10 a 12 y nos interesó, digo, que un lugar, que este barrio tenga un espacio radial donde puede contar, ¿qué puede contar? ¿Qué es lo que ustedes transmiten de estos lugares? Y sí, la verdad que para nosotros es un espacio muy importante porque, bueno, nos permitió primero mostrar el proyecto que estamos haciendo acá en el barrio Piedra Buena, en el galpón Piedra Buenarte. Bueno, nos dieron el espacio y empezamos a llevar toda la gente que anda, viste, por el galpón, en el barrio, gente que necesita expresarse. Sí. Entonces empezamos yendo dos, tres artistas a hablar del proyecto y después, bueno, nos subamos a un amigo nuestro que está en silla de ruedas, viste, que está siempre en la casa, bueno, tendrá, viste, sus rollos, ¿no? Claro. Después hay un chico que es no vidente, hay otro chico como el que fue, el que tiene, ¿cómo se llama? El que sofreña. Ajá, complicado. Está jodido el pibe, viste, y esto le da como una chance de salir, viste, sale con nosotros, se caga de risa, viste, tiene por lo menos algo para hacer, porque si no está todo el día en la casa, viste. De una risa muy buena, ¿no? El de la risa muy buena. El de la risa muy buena, hoy lo estoy escuchando y le decían, de la risa muy buena y se reía y esas risas contagiosas que no podés evitar no reírte cuando la escuchás. No, es que aparte vos fijate la historia que cuenta el pibe, o sea, la historia grosa, viste, que ya le pegaban de chico y un montón de cosas que el pibe por ahí no se la dice ni al psicólogo, ni a la madre, ni a nadie. Y lo dicen la madre. Está en el programa porque ve que somos los amigos y por ahí no tienen la imaginación de que lo están escuchando y todo eso, viste. El galpón cultural Piedra Buenarte tiene una historia especial, querés contarnos un poco cómo nació, cómo se fundó, digamos, cómo lo fueron manejando ustedes. Sí, bueno, el galpón Piedra Buenarte, al principio fue un galpón que se montó para construir el barrio Piedra Buena, ese junto a otros cuatro galpones más. En Villaluano, ¿no? Este es en Villaluano, el barrio Piedra Buena. Se construyen los galpones para construir el barrio. Cuando se termina de construir el barrio, quedan vacíos los galpones y los alquila el Teatro Colón para guardar escenografía. Entonces estuvo, calcularle de 1980 y pico, 82, con escenografía, hasta el 2005, que se terminaron de vaciar. Tres de los cuatro galpones se quemaron con la escenografía adentro y, bueno, los galpones desaparecían porque, imagínate, el fuego, ¿no? Y este que está nosotros fue... ¿Intencionalmente o fue un accidente? No, fue intencionalmente, pero no sabemos por qué razón. Se corren muchas razones. ¿Cuáles son? Y que los que trabajaban y les pagaban y quemaban eso para vender los fierros, que les tiraban cosas pendientes y se quemaban, viste. La realidad es que se quemaron. Claro. ¿Por qué? No sé. Y bueno, el que estamos nosotros, se sacó la geografía afuera y se quemó. Por eso quedó en pie el galpón. Bueno, cuando queda, cuando se vacía, que es el 2005, yo venía pintando en el barrio, acá en Piedrabuena, con un amigo, Roy. Unos murales muy buenos. Venían pintando una serie de murales. Y en paralelo había otro pibe que venía sacando fotos y haciendo videos en el barrio con otro artista suizo. Entonces, nos cruzábamos por el barrio todo el tiempo por hacer arte en el barrio, en la calle, en el día a día del barrio. Ya nos conocíamos. Y bueno, se veía que se vacía el galpón y de curioso así de pie, porque teníamos 20 años. Claro. Bueno, fuimos al galpón, empezamos a parar ahí, limpiábamos, arreglábamos, empezamos a pintar ahí, empezamos a guardar la pintura ahí. Nadie nunca nos vino a echar, porque además del galpón, y el galpón está en un predio muy grande. Sí, es enorme. Las fotos están... Claro, fue un baldío toda la vida eso. Entonces, empezamos a parquizar ese parque y ya como que la gente, viste, dijo, qué bueno esto ya. Ya por lo menos la parquización del parque fue un paso muy grande. Bueno, y eso va al lado de exposiciones que hicimos en el galpón, talleres que editamos nosotros así por nuestra propia cuenta, jornadas que hicimos de un montón de cosas, recitales, huertas, hay un montón de proyectos que se están realizando, como el de cine-teatro, ahora estamos con esto de la radio, o sea, hay un montón de cosas que dan vuelta acá en el galpón, en el predio, porque es un espacio verde que se ganó a la maleza, donde van un montón de pibes, no solo a ver cómo se está plantando un árbol, sino a que un día tenés artistas haciendo cosas y así de todo, viste. Es como un laboratorio a cielo abierto de arte, todo el barrio. Hola, Pepi, Magdalena te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Magdalena. Buenas noches. Quería preguntarte por el tema de cómo empezaron en el galpón, cómo continúa hoy la cuestión de la estabilidad. Digamos, ustedes ya están ahí, están fijos, pueden sentar, digamos, pueden echar raíces sin problemas de que los vengan a desalojar, o hay alguna cosa de, bueno, dependen de la buena voluntad de la gente del barrio, de los gobernantes. Al principio nosotros entramos al galpón y, o sea, la gente ya de movidas como que vio que era para buenas intenciones. Claro. Después es como que, bueno, con el tiempo se empiezan a acercar, se empiezan a acercar punteros y, bueno, etc. ¿Y ustedes cómo lo tomaron eso? No, nosotros laburamos, viste, no le damos mucha bola. O sea, menos que somos conocidos por echar a todos los políticos, viste. Claro, por eso te digo. Por eso no nos dan nada. Bueno, está bien, pero es una manera de manejarse. Es una manera de ser independientes, Pepi. La verdad que en los tiempos que corren hoy es muy importante. Tal cual, no. Aparte, o sea, después de que nosotros tomamos el galpón y hicimos todo eso, eso generó intereses de muchos otros. Entonces, como digo, que investigaron de quién era el galpón y medio que está en la nada el predio, viste. Y ahora, el año pasado, se aprobó un proyecto en Algilatuta que habíamos presentado nosotros hace un año atrás. Bueno, se modificaron las cosas y se aprobó un proyecto donde la actualidad del predio se le da una parte del galpón, que es la que estamos usando. En otras partes hace una serie de escuelas públicas y en otra parte se amplía otra escuela privada que está en el predio. O sea, nos dieron como una especie de comodato de convenio de uso por 30 años ahora. Ah, impresionante lo que lograron. La verdad que, o sea, excedió lo cultural, la movida de, bueno, empezó como algo de inclusión a ya ser un proyecto de quedarse en un galpón por 30 años con la responsabilidad que eso contiene, ¿no? Sí, ni hablar. O sea, se nos fue la... Hicimos, creamos una bola de nieve terrible porque empezamos entrando para entrar nada más. Después empezamos a pintar y así hasta que hicimos una bola de nieve. O sea, haciendo balance, mira, por ejemplo, el año pasado nos declararon de interés cultural de la nación y de la ciudad. Impresionante. Y en paralelo estamos tramitando... O sea, ya tenemos de la IGJ, tenemos una personalidad jurídica. Nos falta una serie de trámites en la FIP, como el galpón está medio en la nada y lo que es el domicilio, no terminan de dar, viste, todas esas cosas. Exacto, sí. Pero cuando tengamos eso, viste, o sea, acá explota. Acá donde tengamos para poner a dos profesores... No tienen techo. No tienen techo. Claro, tal cual. No hay límite. Hay talleres, exposiciones, recitales, una huerta comunitaria, los murales que hacés vos. Qué bueno, después ya... Ahora charlamos en un minuto de los murales cuervos que estás haciendo también, ¿no? A ver, sí. Bueno, ahí en el parque del galpón también estamos terminando de hacer una especie de living, que son con las concisiones que traemos de la basura, que le ponemos cemento arriba y se arman como unos living. Estamos haciendo también todos los caminos en el predio. Estamos avanzando bastante en la parte de afuera ahora. Eso está todo subido en su blog y también en la página de Facebook. ¿Querés decirlo para que la gente, los oyentes... El Facebook del galpón es Galpón Piedra Buen Arte, como si fuera nombre y apellido, Galpón Piedra Buen Arte. Ahí generalmente se suben las fotos todos los días. Ahí está como el día a día de... Están haciendo como un reciclado de todos los desechos. Va, desechos no, porque la verdad es que sí, sigue siendo materiales que sirven, pero están haciendo como un reciclado de materiales, de sillones que encuentran en la calle, más los que construyen. Hay una también la profesora, Liliana Paz, que está empezando a dar un taller de construcción de instrumentos musicales con elementos reciclados. Mirá, qué buena. Les recordamos a los oyentes que estamos hablando con Pepi de Rompiendo Esquemas, el programa de radio creado por la gente del galpón cultural Piedra Buen Arte y que le da voz al barrio Piedra Buena en Villalugano, que se emite todos los viernes de 10 a 12 por FM La Boca. Y volviendo un poco sobre el programa, Pepi te quería preguntar sobre de quién fue, digamos, la idea de decir, che, tenemos que tener un espacio también de comunicación y tiene que ser una radio. Bueno, vamos a buscar X o vamos a buscar FM La Boca. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mirá, te cuento con fe porque es medio gracioso. Resulta que el pibe este, Luciano, que es el que se encarga de las fotos y de los videos, es medio como... Luciano Garramuño. Luciano Garramuño, que es como la cabeza del galpón, él, ¿viste? Bueno, él estuvo como un mes descargándose programas de internet a su computadora para hacer radio por internet. Cuando se terminó de descargar todo, estuvo como un mes y se le llenó la computadora de programas, llamó a una chica que había vivido acá en Piedra Buena, que había visto por Facebook lo que hacíamos en el barrio, que es la esposa del dueño de la radio de la boca. Y había vivido acá en Piedra Buena, entonces vio y dijo, vamos a darle una hora por día, una vez por semana. Y empezamos así, con una hora por semana y ahora tenemos dos. Ellos mismos nos dieron otra hora, porque vieron que teníamos tanto que no nos entraban en una hora. Habla muy bien de FM La Boca entonces también, no solo del contenido del programa, sino de la emisora. Para nosotros estamos sumamente agradecidos, la radio nos dio una manera de expresarnos que llega hasta todos lados. Sí, porque aparte, esto no es solo el costo de decir, bueno, ellos te cubren, es plata que ellos resignan para dárselo a ustedes, porque los espacios se pagan caros, y más en FM La Boca que tiene un gran alcance para hacer una radio chica. Sí, sí, es una radio que claro, empezó también de abajo y se fue armando y hay un montón de programas interesantes en la radio, la verdad. Eso lo habiendo ustedes y de la impronta que generan y nada, o sea, realmente no tienen límites, porque lograron un montón de cosas y hasta lograron que una radio les dé un espacio, o sea, es impresionante. Y bueno, ahora más o menos estamos apuntando un poco a algo en la tele, ¿viste? ¡Epa! Venga, en el salto de la pantalla. De hecho, hay un programa por internet que se llama Piedra Buenarte B, que son una serie de capítulos que están en YouTube, que es como Piedra Buenarte, pero le cambias la E y le pones la B corta, Piedra Buenarte B. Y hay como 90 capítulos de 10 minutos que más o menos están poco la historia, ¿viste? No todo, porque es mucho, pero más o menos un pantallazo de todo hay. Que es más de documental del barrio y demás. Es medio documental, pero, ¿viste? Con la impronta de Luciano, que le pone un ese efecto, si ya el video pasa de ser un documental común y corriente a ser ya una obra de arte el video mismo. Está claro, está claro. Hace video arte. Video arte, entonces. Porque hace percusión con las cosas del video, ¿viste? Está muy bueno. Bueno, el Galpón Cultural Piedra Buenarte es realmente un proyecto que bancamos en Octavo Arte, nos gustó mucho, realmente, rompiendo los esquemas. Programa que se emite todos los viernes de 10 a 12 por FM de la OCA 90.1. Muchas gracias, Pepe, por la comunicación. Gracias a ustedes. Aprovecho para invitarlos. El primero de mayo vamos a estar haciendo una jornada al aire libre de trabajo, ya que es el Día del Trabajador. Muy bien. Pepe, disculpa, yo nada más quería, antes de cerrar la entrevista, justamente tenemos hoy dos lugares contrapuestos. Uno es la represión brutal de la Policía Metropolitana con los trabajadores del borde y también con los pacientes que tal vez no saben ni siquiera dónde están parados. Y por otro lado, desde la comunidad de Villa Lugano que están haciendo crecer este lugar y realmente nos emociona porque creo que a veces estas cosas se generan de esta forma, de igual a igual, porque de los gobernantes mucho no podemos esperar. Y me emociona que cada vez haya más lugares para chicos que tal vez nacen en lugares vulnerables y en situaciones difíciles y que puedan lograr esta resiliencia que es atravesar pese al entorno y puedan hacer cosas copadas, cosas buenas. Y que la juventud esté presente y que la juventud se comprometa a ayudar desinteresadamente desde su arte, desde su propia inocencia, desde copar un predio por curiosidad a lograr una personería jurídica y que en un futuro esto crezca cada vez más y ya se van a la tele nomás. Ahí va. Que sigan creciendo, Pepe, gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes, eh. Un saludo grande. Era la palabra de Pepe, entonces, de Rompiendo los Esquemas. Nosotros cerramos este bloque, este gran bloque, un creador de radio por demás interesante, con el tema Rompiendo Espejos de Callejeras.